Hola amigos, bienvenidos a Miami South Painting, les habla Jose, mi número de teléfono es 786-975-7597-786-975-7597, welcome to Miami South Painting. We do the interior and exterior house painting, roof painting, driveway painting, deck painting, all about the house painting service. Bueno, como ustedes pueden ver, nosotros hemos pintado la, we painted the slide door, we protect the glass using the masking liquid, masking liquid. Protegimos el cristal antes con un producto que se llama, un producto que es líquido que usted lo rolea, you can use the brush and roll for apply, para aplicar el masking liquid, ok. Esto es una forma fácil, usted tiene que aplicar el masking liquid, primero cortar alrededor de la puerta y todo eso. Esta puerta la pintamos ayer, we do, we're painting the slide door yesterday, we put the trickles, the DTM paint, we apply DTM paint. Ahora les voy a enseñar how, how remove the mask liquid, how remove the mask liquid and the glass, ok. You need the, you need the, you need the knife, you need the knife, you need the knife, como ustedes pueden ver, esta puerta esta, esta pintada, pero no, tiene pintura, pero ya les voy a mostrar. Ustedes tienen que cortar alrededor, ustedes tienen que cortar alrededor, para poder remover el mask liquid liquid. Ok, that is for, if you want to spray the slide door, you want to spray the slide door, using the, spray machine, we put the mask liquid liquid, ok. The mask liquid liquid is around the 50, 50 each, 50 dollars each gallon. Como ustedes pueden ver, lo fácil que es, aquí viene la pintura, y el cristal no tiene nada. The glass is clean, the paint is over the mask liquid liquid, ok. You like it, my building, call me, a 786-975-7597, José por Miami South Pinty, ok. Como ustedes pueden ver, lo fácil que es, remover la pintura, miren. Estamos removiendo, cortando alrededor, you need to put it around, como ustedes pueden ver. Vamos a cortar aquí, mira, corte, you need to put a stretch, bien recto. Remember, don't use the mask liquid liquid, over the plastic glass, ok. Don't use, don't use the mask liquid liquid, over the plastic glass, only the, the glass, ok. Ok, ok, call me, José, Miami South Pinty, if you like my video, please, make a like. Thank you.